Ya, 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 ya Si te vas, yo quiero saber si tú te vas, mami Cuando tú quieras, cuando tú quieras Ya, 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 ya No te preocupes por nuestro trator, nuestra historia ya está muerta Pero que seas feliz y que te diviertas Pero pa' acá no vuelas, no, 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 no Nadie te está aguantando y la puerta está abierta No te preocupes por nuestro trator, nuestra historia ya está muerta Pero que seas feliz y que te diviertas Pero pa' acá no vuelas, no, 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 no No te preocupes por nuestro trator, nuestra historia ya está muerta No te preocupes por nuestro trator, nuestra historia ya está muerta Dame, dame banda, en mi corazón ya tú no eres lo que manda Se acabó, por ti ya no siento nada, de nuestra serie ya no sale en temporada Así que bate lejos, dile al diablo que te envía el ping Hace tiempo que no somos un team, porque abajo nuestro aniversario hizo en Valentín Te anima que esté alguno y no caes en satín Sigue lo que te va a perder Tienes la culpa, es lo que te muerde Quédate con el perro, porque de mí te acuerdas Y piensa en lo que te pierdas Pero te deseo, suerte, ahora soy más fuerte Gracias a to' lo que me hiciste Tú nunca me quisiste No sé por qué me hiciste Pero te deseo, suerte, ahora soy más fuerte Gracias a to' lo que me hiciste Tú nunca me quisiste No sé por qué me hiciste 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 Pero que sea feliz Y que te liberte Pero pa' que no vuelva No, 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 no No sé por qué me hiciste Gracias por ver el video.